Recuerdo aquel día, como si fuera hoy Y nadie como él, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, es que la besé Tengo mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cena Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Aunque existan mil razones para renunciar A nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más Se llevaron lágrimas, llegaron risas Porque todo a su lado se me paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cena Trata de disimular Trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amar sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Hay nadie más Hoy se presentó Mati y muchachón. Muy bien Mati, linda canción.